Y seguimos acompañándolos en la mañana de Unirío desde el centro del campus universitario. Estamos transmitiendo en vivo y estamos en este momento en contacto telefónico con Sandro Oviedo, subsecretario de Bienestar de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Buen día, Sandro. ¿Cómo estás? Buenos días, Wanda. Muy bien, bueno, gracias por este contacto. Nos interesa saber la semana pasada... No te escucho nada. A ver, a ver, vamos a probar técnicamente. ¿Me escuchás ahora, Sandro? Sí, ahora te escucho. Bueno, el contacto telefónico es porque queríamos saber por menores de lo que acontecía la semana pasada en el Jardín Maternal Rayito de Sol de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuando ustedes detectaron que habría habido robos. ¿Cierto de los robos? Sí, buenos días. La semana pasada tuvimos algunos hechos desafortunados en el jardín y, bueno, estamos tratando de tomar las medidas correspondientes para que no sucedan los eventos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos hechos desafortunados? Sí, tuvimos dos situaciones. Una donde nos sacaron un teléfono y, en el otro caso, entraron a la oficina de la parte administrativa y se llevaron algunas computadoras y algunas impresoras. ¿Cómo creen ustedes que ocurrió esto? Mira, por supuesto estamos esperando la experiencia de la policía para poder tener la ciencia cierta y por dónde entraron, pero, bueno, eso va a ser el broche final. Ya cuando el primer hecho que fue la sustracción del televisor, ya habíamos hablado con la gente de Teleco de la Universidad y, bueno, nos habían puesto a poner cámaras en todo el jardín, en lugares de ingreso, a egreso y especialmente en los alrededores y para poder detectar estas situaciones como quienes entran. Y lo otro que estamos trabajando, que eso ya se empezó a trabajar el lunes pasado y ahora es la colocación de alarmas en el sector. Lógicamente ya se habían cambiado las llaves de todas las pruebas de ingreso y, bueno, estamos tratando de ver las medidas más que podemos estar tomando. ¿Han ocurrido con anterioridad hechos delictivos similares a este en el ámbito de la universidad, en torno del jardín, por ejemplo, o en otros lugares? Mira, yo así, ciencia cierta no te podría decir. Sí, muchas veces hemos tenido en el área, te hablo de la secretaria, ¿no? De algunos, ellos decían todo tu vidrio en el comedor, de gente, pero ya hemos tenido cámaras, y bueno, hay algunas cámaras que se está poniendo coordinación técnica y que tiene, se han tomado gente que viene a la noche, hay jóvenes, que tienen en altas horas de la noche y circulan en la universidad y por ahí son pequeños actos de romper vidrio o las ventanas. En su momento, me acuerdo del año pasado, en principios de año, habían entrado a los centros, a los kioscos, pero después, a ver, hechos de esta naturaleza, donde se llevan un computador o un televisor, que yo sepa, no tenemos en el área nuestra de bienestar, no lo hemos tenido. A partir de estos acontecimientos, ¿se van a extremar las medidas de seguridad en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Sí, yo creo que, a ver, se está trabajando para que estos espacios tengan mayor recogido de guardia, y seguir apostando a tratar de encalar mayor cantidad de cámaras y tener las alarmas que hagan falta, porque lamentablemente hoy nos tocó el jardín, un lugar para nosotros muy importante, muy sensible, entonces, empezar a ver las otras dependencias que necesitan y que tienen equipamiento y que necesitan que tenga un resguardo más, que sea de mayor seguridad, ¿no? Como vos decías, Sandro, bueno, un lugar muy sensible, el Jardín Maternal Rayito de Sol, que recibe cotidianamente a los niños, hijos de estudiantes, de personal no docente, de docentes, de graduados, así que, bueno, lógicamente que es así. Muchísimas gracias por este contacto telefónico y por toda la información. No, gracias a ustedes por preocuparse y comunicar a la comunidad, digamos, es cierto, es un lugar donde lo tenemos que proteger siempre, pero también a las otras dependencias. Y, bueno, estos hechos que están sucediendo ahora, tratar de evitarlo y de que podamos estar tranquilos nuevamente, como estamos siempre dentro de la universidad. Gracias, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego.